Yajaira Orresta. Yajaira, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Nelson. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Cuéntanos un poquito de lo que acabas de hacer, creo que era el tema de la Biascorpus para Glass. Perfecto, primero un abrazo fraterno para nuestro país, para nuestra nación, pero de la misma manera para el pueblo mexicano, quien lamentablemente este fin de semana fue arbitrariamente vulnerado. El día de hoy hemos presentado junto a nuestro compañero Paco Hidalgo un A Biascorpus en donde se estipula y obviamente se pide que se observen las vulneraciones cometidas tanto para Jorge Glass como para el tema de la Convención de Viena que estipula dos razones, las revelaciones diplomáticas y la inviolabilidad de las embajadas. Perfecto. Ahora, Yajaira, ya se había presentado, no sé si estoy mal con mi dato, ¿cómo actúa esto? ¿Por separado las dos solicitudes? ¿No pasa nada? No, el A Biascorpus contiene estas dos solicitudes en donde se solicita que se observe las vulneraciones cometidas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la Convención de Viena te habla sobre las relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de las embajadas. En las relaciones diplomáticas justo asume y responde acerca de lo que es un asilo político, que es una figura humanitaria, y la inviolabilidad de la embajada al ser un territorio en un país hermano. Entonces, eso hemos presentado el día de hoy, debido a que los derechos internacionales, los derechos humanos y de ambas naciones han sido vulneradas por una política siniestra. ¿Qué esperan de esto, Yajaira? Cuando hemos visto que definitivamente cuando se trata de Glass y de la RC, pues no hay la más mínima consideración a la ley, o sea, ni siquiera consideración, sino simplemente respeto a la ley y a la norma. Cuando se trata de ustedes, es visto que no cabe absolutamente nada de eso. Vimos la intervención a México que nos ha traído un conflicto diplomático sin precedentes en la historia, y es una doble lucha, Yajaira, porque es la lucha internacional y una lucha interna de medios de comunicación que están diciendo que esto estuvo súper bien y que no pasa nada y que es culpa del correísmo. Culpa del correísmo y el correísmo hace que todo esto ocurra. ¿Qué comentario nos das de esto? Querido Nelson, pueblo ecuatoriano, realmente nosotros estamos viviendo una política de sadismo. Bien, tú lo has dicho, lamentamos que no podamos confiar en el Estado central, no podamos confiar en lo que es la configuración del derecho, de lo que es el debido proceso a la defensa, que no podamos confiar incluso de lo que es un tratado internacional, la convención de Viena, que los tratados diplomáticos se hayan perdido en su totalidad. Si de la manera más atroz invadieron una embajada, ningún ciudadano está seguro, incluso hasta en su casa. Claro. Porque cualquier motivo van a tener para allanar, para violentar y para invadir lugares que no deberían hacerlo. Y aquí quiero hacer una denuncia pública junto a ti, querido Nelson. Por favor. Al ex vicepresidente Jorge Glass no le presentaron ningún papel en donde se solicitaba su aprehensión. Y invadieron la embajada mexicana sin documento legal alguno, documento que fue tramitado en la Corte Nacional de Justicia a las tres y media de la mañana para amanecer el día sábado. Eso es una ilegalidad. Segundo, que todos los debidos procesos que se tienen que llevar cuando una persona ya asume el asilo de otra nación, tampoco la canciller lo ha gestionado. Ella tenía que haber enviado documentos legales tanto a la Cancillería mexicana como al mismo Estado mexicano para observar y seguir el debido trámite si es que querían aprender a Jorge Glass. Lamentablemente, ninguno de los debidos procesos se han cumplido. Y por esa razón tenemos ahora no solamente un conflicto diplomático con México. Tenemos con más de 20 naciones las mismas que no gozan ni tampoco observan garantías con el Estado ecuatoriano y están incluso el día de hoy sesionando ya en la CELAC para obviamente tener las sanciones pertinentes por haber violentado, vulnerado y violado la Convención de Viena y sus diferentes tratados. Esto es un tema que definitivamente nos va a traer consecuencias. Ya están viviendo algunos hermanos ecuatorianos en México algún tipo de situación engorrosa, dolorosa. Yajaira, ustedes como bancada han tenido conocimiento de cuál es el impacto. Sabemos rápidamente que incluso estudiantes tendrían complicaciones para acreditar sus títulos. O sea, un poquito para entender un poco lo que esto significa porque, insisto, esto es una lucha también comunicacional y mediática cuando rápidamente te sacan reportajes diciendo que literal no pasa nada y que está muy bien porque el Glass era una persona que estaba sentenciada y que no se puede permitir la impunidad y bla, 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 bla. ¿Cuáles son las afectaciones que hoy va a vivir Ecuador debido a esto? ¿Las consecuencias que va a sufrir el ecuatoriano debido a esta situación? Gracias, querido Nelson. Quiero que el pueblo ecuatoriano sí. O sea, ya si están a favor o en contra de Jorge Glass ya es un tema totalmente particular. Me apena porque es un tema humanitario, es un tema de respeto al asilo político y a la vida humana, pero en vista de la nación y en vista también de la normalización de la violencia y el abuso, quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que lo que cometió Daniel Novoa junto a la canciller, junto a su ministra de defensa y de gobierno a la vez, es un tema muy fuerte porque afecta a toda nuestra nación. En cinco ejes principales, recordemos que México es nuestro principal importador y exportador de medicación para temas oncológicos y para temas de diálisis. Los medicamentos de mayor garantía en nuestro país, incluidas algunas de las vacunas que eran y que sirven hasta el día de hoy para el COVID-19, han sido de México. Segundo, los trámites consulares ya no serán tratados aquí en nuestro país. Lamentablemente se pudo ver y observar en algunos videos como la embajada mexicana cerraban sus puertas y bajaban la bandera ecuatoriana. Eso para nosotros es un golpe diplomático y con graves consecuencias a la vez. Tercero, el tema del visado que nuestros migrantes y pueblo ecuatoriano que aún no ha salido de fronteras, estaban justamente en ese trámite, estaban en el proceso de visado y nacionalidad y lamentablemente se acaba de caer. Un tema que a nosotros nos acoge, nos duele y sobre todo queremos tramitarlo inmediatamente es el tema académico, querido Nelson. Nuestra unidad con México no solamente ha sido un tema de turismo y un tema de intercambio cultural. El intercambio académico y profesional ha sido de gran impacto para nosotros y para el país hermano de México. Recordemos que México es la primera potencia latinoamericana en donde una de las grandes universidades como la UNAM se encuentra en México y que una gran población de nuestros académicos y estudiantes han estado en procesos profesionales en esta gran universidad. Lamentablemente sus títulos universitarios no podrán llegar ya al país y en caso de que hayan estado en la Cenecit, haciendo el proceso de legalización de título, tampoco podrán ya tener su título legalizado en Cenecit. Vamos a hablar también de un tema doloroso, que es el tema de la migración. Más del 78% de nuestra población no se encuentra segura aquí en el Ecuador y por lo tanto han tomado la decisión de migrar. Migrar por un tapón del Darién en donde prácticamente llegan hacia México para cumplir aparentemente el sueño americano y llegar a suelo estadounidense. Recordemos que no han sido solamente uno o dos impases que hemos tenido con el tema de migración y los asesinatos en frontera. Hace dos semanas encontraron camiones llenas de nuestros niños secuestrados aquí en el país. Recordemos también que encontraron una fosa común con más de 80 cuerpos ecuatorianos. Ahora, ¿con qué cara el presidente Daniel Novoa le va a llamar al presidente López Obrador a pedir ayuda humanitaria para incluso traer los cuerpos que son encontrados en fosas comunes en la frontera de México con Estados Unidos? Gracias.